¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo videíto de Roblox! ¡Junto a Timo! ¡Y juntos ahora! ¡Y juntos somos! ¡Timo! ¡Los amiguetos! Oye, Timo, ¿viste mi nueva ropita? Ahora soy una dinosaurio... ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya lo sé! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí me parezco más a Mora! ¡Mira Timo! ¿Sabías que estamos en Minecraft en Roblox? ¡Eso es verdad! ¡Minecraft en Roblox! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ya voy! ¡Ya sé! ¡Mira cómo vino tan rápido! ¡Aquí hay espacio! ¡Hay un mundo de dinosaurios! ¡Mira, mira! ¡Ven, ven Timo! ¡Ven! ¡Espera! ¡Te enseño! ¡Ven Timo! ¡Timo! ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Está por aquí! ¡Mira! ¡Te enseño! ¡Ven por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Timo! ¡Timo! ¡Ven de Corrido! ¡Y de Dinosaurios! ¡Y hasta el Atlantis! Y para poder entrar necesitamos, mira, dos renacimientos antes de poder viajar a la Tierra de Dinosaurios Y para conseguir esos renacimientos, pues necesitamos, creo que conseguir dinero y ir comprando cosas Y así, y así, y así, ir consiguiendo muchas más cosas para poder ir a esos lugares Pero para eso necesitamos minar, 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 minar ¡Y minar, y 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 minar ¿Tú ya compraste eso? ¡Oh, no! No, todavía Tenemos que conseguir más dinero Voy contigo ¿Hasta cuánto se necesitaba por el pico, bueno? ¡Ah, me caí, Timo! Timo, ayúdame Me caí, Timo ¿Me caís el hueco? Ven Sí, me caí ¡Ayúdame! ¡No, Timo! ¡Tonto! Mira, voy a... Mira, acá se necesita... ¡Casa en escalera como Micra! Ya está, no se puede hacer escalera, tonto Mira, vamos a quitar esto ¡Tengo que vender otra vez! ¡Tengo 38 monedas! ¡Tengo 40! ¡Yo tengo 38! Vamos a seguir minando aquí Esto es Minecraft en su potencia En Roblox ¡Es Minecraft, Minecraft! ¡Y de verdad! ¡Chicos! ¿Qué? Te quiero Creo que te quiero, amo O sea, ¿crees que me quieres? O sea, ¿crees que me quieres? ¡Yo te amo! ¡Yo te amo fuertemente! ¡No, no, no! ¡Oye, Timo! ¡Ay! Se me llenó otra vez esto ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? 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 ¿Qué le... Estaba diciendo que este... Si ustedes, chicos Han jugado esto Y pues, este... Saben cómo es O cómo debo... O sea... ¡Ay! ¿Cómo este...? ¿Por qué no puedo mirar? Ahora sí ¿Cómo conseguimos eso de renacimiento? Pues me lo digan en los comentarios Porque hasta ahorita sabemos cómo conseguir Lo que vendría a ser el dinero Para comprar mejor pico Y mejor mochila Pero no sabemos cómo conseguir ese renacimiento Es muy difícil, amor ¡Ya se ve llenó otra vez la mochila! ¡Timo! Yo me acabo de comprar un pico de piedra Ahora, quiero cómprame, a ver ¿Cuánto te costó, Timo? Está barato, amor Está bien barato A ver, a ver ¡Está a 25! ¡Yo lo quiero! Equipado ¡No lo tengo! ¡Me tiré a un huecamen muy, muy, muy largo, amor! ¿Dónde está? ¿Por qué te caíste, Tutu? En una pared verde ¡Mira, pico más rápido, Timo! ¡Con este pico, pico más rápido, Timo! ¡Mora, ya se han un huecamen! Timo, sería bueno, ¿sabes qué? Hay que ver cuánto cuesta una mochila Porque con este ritmo no vamos a conseguir nada A ver Una mochila cuesta... ¡45! ¡Me faltan dos! ¡Está barato! ¡Está barato! Hay que comprarla, hay que comprarla Hay que comprarla, ¿cuánto tienes? Ahorita, ahorita Necesito picar una vez más Y me compro ya una mochila más grande Sí, 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 sí A ver ¡Madre mía! ¡La piedra te da mucho! ¡La piedra te da mucho! ¡Exacto! Por eso necesitas una mochila más grande A ver ¡Ahora sí! Tengo mochila, mochila, mochila Mochila, mochila ¡45! ¿Con méticos qué es esto? Mochila ¡45! ¡Mochila comprada! ¡Mora de vivir! ¡Mora de vivir, more, amor! ¡Ya lo tengo! ¡Mora! ¡No, mochila, mira! Estas mochilas súper grandes Mira Y tenemos el mismo pico y la misma mochila Vale, vale ¿Dónde nos caemos? Dime dónde caemos Aquí, 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 aquí Mira, tírate acá Ahí ¡Vamos! ¡Ah, ese no era, ese no era el hueco! Ah, bueno, igual, pica Pica, pica Es que queríamos hacerte un hueco muy bonito Pero, 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 pero déjame picar ¿Por qué no picaste? Era que picases, llenases tu mochila ¡Ah! Tengo iron acá Tengo iron ¿Puedo picar esto? Iron, iron ¡Uno! ¡Sí! ¡Pique iron! ¡Hala! ¡Vamos! Eso sí es caro ¡Hala! Ahora sí tengo bastante dinero Ahora sí me dan bastante dinero A ver, ¿dónde estás? ¡Sube, sube! ¡Ven! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí estoy, aquí estoy! ¡A ver! ¡Pírate, aquí, moro! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí no me tiraste! ¡Hala! Esto es muy grande ¡Hala! ¡Ah! ¡Me caí otra vez! ¡Timo! ¡Timo, tírate, tírate, tírate! ¡Hala! Acá hay slime ¿Te tiraste conmigo, Timo? Sí Sí Esa es piedra también Mira, ah, también se puede picar Pero se demora más Tiene como, oh, tiene ocho mil Ocho mil piedritas Tiene, se demora mucho en picar, Timo Pero cuesta mucho Vale la pena, mola, vale la pena Pero el valor es, es, es dos Es el mismo, ya No, es el doble No Imagínate, sí Porque yo estaba picando arriba Y también me estaban dando bastante dinero Mira, yo por llenar la mochila Me dan cuarenta Con esa piedra Ah, pues por eso Oh, debemos, ¿sabes qué? Luego de esto ¿Qué? Eh, comprar un mejor pico Debe ser algo de trescientos Y así nos ponemos un pico mejor ¿Quieres comprarlo ahora? Sí ¿Cómo llena tu mochila? Lo vendemos Y yo creo que ya alcanzamos, tonto Sí, sí, yo creo que sí alcanzó Hay un chico con un pico de diamante aquí Quitándole el peso Ya, por eso ¿Te está trolleando? Sí, pero ella sí fue Ella lo maté Deberíamos, ¿sabes qué? También comprar un pico de diamante Uy, nada Pero eso es muy caro, amor A ver Vamos a ver cuánto cuesta ese pico de diamante Mira, vamos a comprar Tengo ochenta y dos Tengo ciento veintiuno ¡Hala! ¡Hora, mora, mora, mora! ¡Hala, mira! El pico de iron vale doscientos cincuenta Y el pico de diamante Y el de metal Cueza setenta y cinco Tengo un carrito ¡Hala! ¡Hala! A poder de minería Dieciséis mil quinientos ¡Esto está muy caro! ¡Hala! ¡Mira, vete! ¡Vete también renacimientos! ¿Dónde? ¿Dónde los venden? A ver Míralos ahí Pero pues son Huesas de esas monedas moradas ¿Y por eso? ¿Cómo conseguimos esas monedas moradas? ¿Haciendo las misiones? Creo Ay, creo que sí Creo que sí Mira A ver ¿Dónde estás? Vamos a ver qué misiones tiene A ver Dice, excava trescientos de piedra ¡Y, mira! ¡Hoy cincuenta y cuatro! Creo que sí Nos dan renacimientos Nos dan renacimientos ¡Vamos, tío! ¡Vamos a la obra! ¡Corre! En una sola maniobra Me sigo cayendo, Dios mío Ahora sí Mira, esa es piedra Ahora esa es piedra Vale Mira ahí Ahí Destroza Minando la piedra De nuevo Quiero un pico más eficiente Dice Ah, dice que no puedo minar esta piedra de aquí Porque no tengo el upgrade No me deja, Timó Ay, lo muero es inglés Loco O sea, mira Ah, para romper una piedra Para romper esta piedra que estoy minando Le faltan novecientas ochenta y ocho toques ¡Wow! ¡Hala! Yo también quiero esa misma Sí O sea, le demora muchísimo Muchísimo Para romper una piedra, Timó Pero imagínate los que tengan el pico más cheto Exacto Y mira cuánto, cuánto piedra tendrían ¿Te imaginas? ¡Wow! Deben de ser bien chetamencios Ya lo sé Ya tengo mochila llena También debemos Apenas llevo setenta de trescientos Yo llevo ciento setenta y uno Debemos seguir minando, Timó Creo que hay que chetarnos mejor, Mora Y después dejamos esa misión No Yo quiero Sí, ¿por qué? Yo quiero minar La misión Ah, bueno Porque es que la misión se va cumpliendo solita Después cuando vengamos a minar No, yo quiero minar Déjame minar Déjame ser feliz Yo estoy minando Minamos, minamos, minamos Por favor, Mora Mi mochila ya está llena Es en serio ¡Gordos! ¿Cuánto costaba el pico? Eso te iba a preguntar ¿Qué cosa te costaba el pico? ¡Mora! ¿Qué? No me invito, por favor No te estoy invitando, por favor Cuesta doscientos cincuenta Oh, tengo ciento noventa y seis Creo que ya puedo Yo tengo ¡Mira, carbón! Tengo carbón Tengo carbón, Timó Tengo ciento ochenta y dos ¿El carbón cuánto cuesta, Mora? Tengo carbón, Timó ¿Y cuánto cuesta el carbón, Sio, Mora? Tengo carbón, Timó ¿Cuánto cuesta, Mora? Esta piedra es más rápida de picar, mira ¡Mora, la plata te dan ciento veinte por la plata! ¿En serio? A ver Sí, mira, mira ¡A ver! ¡Timo! ¿Ya tienes? ¿Ya lo conseguiste? A ver ¡Madre mía, Mora! Te flipas Mira, mira Hay un cuarzo que cuesta trescientos Allá arriba, pero no alcanzó ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Mira, acá, acá, acá! Mira ¡Uh! Allá arriba Sí, 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 sí Pero no lo puedo Fuera de rango, me dice Es que tenemos que romper estas piedras Para poder alcanzarlo, tonto Imagínate cuánto tenemos que romper Ya, pero Si lo rompemos rápido Podemos Mira, aquí hay cobre, Mora Toma Ven, ven, ven ¿Dónde? Aquí hay cobre para ti No, no tales eso Mira Tales Eso te da ochenta A ver ¡Me da ochenta de morida! ¡Madre mía, Mora, ochenta mencia que nos vamos a pegar! ¡Hala! Ya, ya tengo Ahora sí puedo comprarme un mejor pico Me voy a comprar un mejor pico Me voy a comprar un mejor pico ¡Mora, tengo seiscientos! ¡Hala! Tienes más que yo ¡Me voy a comprar un mejor pico! ¡Tengo un mejor pico de una vez! ¡El pico! ¿Ahí dónde me tengo que ir acá? Ya me compré ¿Qué? ¿Qué te has comprado? Una pala de seiscientos ¿Pero con la pala es para... ¿Se puede picar? No sabía Pues dice, ¿para qué un pico? Ahí decía una frase ¿Para qué un pico si puedes una pala? No sabía No sé por qué decía eso Pero dice eso Mira, esto el cobre me da ochenta de moneda ¡Ah! ¡Y lo pico todo súper rápido, Timó! ¡Lo pico todo súper rápido! ¡Sí! ¡Madre mía, Mora! Nos vamos a chetar Yo quiero mi casa bien cheta, Mora Ya lo sé Eh, y necesito... Ah, pero es que necesito una mejor mochila, Timó ¿Cuánto cuesta una mejor mochila? A ver Dime cuánto cuesta una mejor mochila A ver Eh, a ver ¡Hala! Eso está a cinco mil, eso es muchísimo Trescientos Y mil doscientos ¡Hm! Nos ahorramos para el de mil doscientos ¡Sí! ¡Mil doscientos, Mora! ¡Mil doscientos, vamos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Mira mi pala! A ver ¡Oh! Yo tengo un pico de aire y tú tienes una pala ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Por ahí hay minerales? Sí, por acá hay minerales Era ahí Claro que sí Debemos ir Debemos ir ahí arriba Porque ¡Ah! Perritos por aquí, por la mina Te digo que, mira Voy a hacer un hueco por acá, ¿vale? Por la tierra voy a hacer un hueco ¿Por qué? ¿Por qué? Para poder así picar en orden, Timó Y no ¡Oh! Me gusta tu idea, Mora Sí, sí, sí Y así nos tiramos y picamos aquí en orden Y podemos encontrar muchas cositas ¡Madre mía! Me gusta la idea, Mora Vale Estoy yendo, estoy yendo otra vez Mira, 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 mira ¿Ahora viste cómo le agarramos el truco a esto? ¡Ya lo sé! ¡Madre mía! Somos profesionales Tiene esto, Mora Todos Es que como nosotros hemos jugado Minecraft Entonces ¿El Minecraft nos entrenó? El Minecraft nos entrenó y nos hizo muy bien ¡Madre mía! Nos hizo superiores ¿Qué? Que cada vez que mejoras tu pico, rompes más ¡Más rápido! ¡Exacto! ¡Exacto! Es lo que digo ¡Eh! ¡Na, na, 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 na. ¿Sabes qué lo malo que no se puede poner bloques? ¿Pero para qué quieres poner bloques? ¿Para saltar? Para alcanzar No, para alcanzar Para alcanzar de pronto algo que sea muy alto y no podamos Ya, sí, sí lo he pensado Lo he pensado Por ejemplo, ahorita había un hierro de 300 Pero no lo podía alcanzar Pero, pero, ¿dónde estás? Yo no veo eso Te perdí, Timo Estoy minando y te perdí Te he perdido, Timo ¡Quiero ya la mochila! ¡Quiero ya la mochila! ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? 382 Yo tengo 302, Simón Tenemos que buscar más, Timo Mira, vamos a hacer algo Yo te hago el hueco Que tengo el pico fuerte Y tú picas ¡Oh, acá, acá, acá! ¡Mira! ¡Acá, acá, acá! Espérate, déjame ¡300! ¡Cuarzo 300! Deja, deja, deja Con esto lo consigo Acá hay otro cuarzo Acá hay otro cuarzo Arriba, mora, mora Espérate, espérate Deja, deja consigo Esto Ahí está A ver, a ver, más, más, más Esto de aquí también ¡Oh! ¡Peso, Taite! ¡Esto vale 700! ¡Lo puede romper! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo estoy rompiendo! Espérate, espérate Esto lo rompo ¡Rompe, rompe, rompe! Y con esto me compro todo ¡Ay, mora, mora! Me emociono, me emociono ¡Mira! ¡Un esqueleto de piedra! ¡450! ¡What! ¡Mira, Timo! Píjate, píjate ¿Deví a quién está picando el esqueleto? ¡Yo lo estoy picando! ¡Deja mi esqueleto! Timo, me robaste el esqueleto Te voy a matar No, creo que no, mora Plata, mira ¡Tengo 900! ¿Tienes 900? Sí, 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 acabé de vender Vale A ver, yo no lo he vendido todavía Necesito buscar más cosas por aquí ¡Oh, ahora sí! ¡Vender! ¡Tengo 1840, Timo! ¡Tengo bastante! No me lo puedo creer, mora ¿Qué compramos? La mochila, ¿verdad? Obviamente, la chetame, mora La cheta La de 1200 La siguiente mochila está a 3500 Ah, bueno, esa es la siguiente Vale ¡Comprado! ¡Hala! Y tengo 660 ¡Comprado por dos! ¡Mora, mira, mira! ¡Mira eso, mora! ¡Hasta me puedo comprar tu pala! ¡Ja, ja, ja! ¡Me compré tu pala! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, es mi mochila, mora! ¡Mira! ¿Y cómo se cambia de color? A la derecha tienes un pincel ¿Pincel? Rojo ¿Le ves? No No cambió Sí, tienes que darle click ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Soy roja! Vale, vale Vamos a seguir ¡Timo, esto está buenísimo! ¡Este juego está buenísimo! ¡Estamos chetándonos súper rápido! ¡A la hora sí! ¡Esto es otro nivel de picación! ¡Esto es otro nivel de picación, Timo! ¡Me gusta mucho! ¿Cuánto nos dejan por la mochila llena, Mona? ¡Mora! ¡Mora! ¡Hola! ¡Ya se llenó mi mochila! ¡Tan rápido! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oye! ¡Oye! ¡Nos ganamos mucho dinero simplemente por picar tan rápido! ¿En serio? Sí, ya nos estamos chetando, Timo ¡Mora! ¿Qué? Tengo hipo ¿Tienes hipo o quieres eructar? ¡Hipo y eructo se la ves todo por esto! Siempre haces lo mismo ¡Vale! ¡Oh! ¡Pérate, espérate! ¿Consigo esto? ¿Consigo esto? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Ya? ¿Y acabamos por hoy? ¿Vale? ¡Hola! ¡Desolete! ¡Este me da muchísimo! ¡Me muero, hola! ¡No te mueras, Timo! ¡Tú puedes! ¡Solo déjame picar esto! ¡Y ya nos vamos! ¡Huesa 700! ¡Pero te lo llevaste! ¡Pero llevé porque yo quería darle 700! ¡Mira cuántos minerales, Timo! ¡Me ha salido fuertemente mora! ¡Mira, mira, 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 mira esto! ¡Mira esto! ¡Cuarzo! ¡Mira, mira! ¡Un peso Tate! ¡Peso Tate! ¡El peso Tate es el que da 700, tonto! ¿Y adivina quién se lo acabó de llevar? ¿Tú? ¿Tú te lo acabas de llevar? ¿Te lo dejé a ti? ¡Ya! ¡Ya, pero ¿sabes qué? Deberían haber antorchas, ¿verdad? ¡Agárrate el cuarzo tú! ¡Es verdad! ¿Dónde está el cuarzo? ¡Acá está! ¡Vale! ¡Me lo llevo! ¡Ya se escucha el info ahí todo! ¡Madre mía! ¡Ah, ya no puedo! ¡Ya no! ¡Vale! ¡Oh! ¡Timo, tengo 2400 de dinero! ¡Hala! ¡Vale, chicos! ¡Si a ustedes les gustó! ¡Exacto! ¡Ponte al lado mío! ¡Ven! ¡Ven, Timo! ¡Ven! ¡Sí, sí! ¡Dónde estás aquí! ¡Dale, por favor! ¡Ven! ¡Ponte aquí! ¡Para la mini! ¡Ven! ¡Aquí al lado mío! ¡Ven! ¡Aquí estoy! ¡Vale, chicos! ¡Si les gustó el videíto y quieren que sigamos jugando y ustedes salón jugando y me pueden decir cómo comprar los retencimientos, pues dejen su like y no se olviden de suscribirse a todos los amiguitos y nos vemos hasta la próxima, chicos. ¡Bye, bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!